Yo no puedo aplaudir que tengo la mano ocupada ¡Grande! ¡Grande! Voy por aquí ¡Ey! Yo no puedo aplaudir que tengo la mano ocupada ¿Se escuchará? A ver si ahora que me vas aplaudiendo por ahí ¡Buah! Es que yo estoy muy separado de todo ¡Madre mía! No sé cómo aguantamos en casa, chaval ¡Madre mía! ¡Increíble! Son enormes, tío ¡Madre mía! ¡Qué discoteca! ¡Buah! ¡Este se lo montan, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ¡eh! Va colgadísimo Va colgadísimo Gracias